Tengo aquí 15 segundos de mi ley Que son espectaculares Espectaculares con respecto a Carlos Mars Porque la verdad es que a veces se nos olvida La esencia de este problema, de dónde viene Y es tan sencillo como esto Mira aquí Trabajó, es decir, era un vago Ese señor primero vivió del padre Cuando el padre se cansó de mantenerlo Se casó con una mujer Obviamente acaudalada Y vivía de la mujer Era tan hijo de puta Que le hizo un hijo a la empleada Domestika Es decir, además tenía empleada Domestika Y le hizo un hijo El cual después se lo reconoció Engels Que además, otro que decía pelear por los trabajadores Y no, digamos, era un empresario Ustedes se dan cuenta Digamos, en la locura que vivimos O sea, yo quiero que tomen conciencia De las inconsistencias que tienen estos Chairos, dirían en México No sé cómo le dicen acá Esto nos da lugar a las críticas De la teoría de explotación Y de Rothbertus y de Marx Un hijo de... Es un hijo de puta Un hijo de puta Eso sí no lo sabía Pero además, el tipo que hace la teoría De la explotación del hombre por el hombre Contra el capitalismo Que el socialismo Era un tipo que tenía Que era un empresario Que tenía una empleada doméstica Porque al final Si tú tienes Tú tienes una empleada O sea, tú estás pagando una empleada Colega Vive Eso es así Eso es así Mira, por favor Por el materialismo dialéctico Me puedes traer el café Y tenderme la cama Es más Y luego te doy la plusvalía ¿Ok? Ven, déjame explotarte, mami Explótate Explótate What the hell? Y encima Vivió de la mujer Vivió de Angel Al punto de que el hijo Que tuvo con la criada Y eso no tenía que tener cuchún Porque esa madre Lo reconoció Angel Esa, esa, esa Esa o sería de Angel con Mar O tenían muchos complejos O tenían algo ahí extraño No, no, tenían de todo Se ve que el hijo no sabía Si era de Angel o de Mar Y dijo Bueno, reconozco tú Que eres quien puede Pero te das cuenta Como todo está jodido Señores, no Ya nos reímos y todo Pero es muy podrido Todo eso De base De origen En el sentido económico Que es una locura Yo no soy nada Yo soy una leja en el asunto Pero mi ley Sí sabe ¿Vale? Entonces si mi ley lo dice Todo está bien Y sí Y claro Y uno mira por arriba Uno se lee el manifiesto comunista Que yo me lo leí Para saber Que decía Es chiquitico Es un desastre Igual que me leí El origen de las especies Otro desastre en mi opinión Y me leí también El origen de la familia de Angels Que es lo peor Y es donde se está sustentando Toda la agenda De género actual Que es la cochambre Con la cochambre Por miscuidad Dale tú Reconóceme a aquel Dale tira pa' allá Y dale pa' acá Que no tiene nada que ver Con libertades individuales Es un asco Y por eso que tú ves Que la gente más asquerosa Y menos estructurada Y menos todos Son los que se pueden Plegar a esta situación Porque en todos los sentidos Dios mío Es que escándalo Más libros Gracias.